Tracteo la mano del pelo, ¿no? Ahí, mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡Mándalo, mándalo! ¡Derecho! ¡Lanca a fondo! ¡Bien, bien, bien! ¡Póllate, póllate, póllate! ¡No, calentón, calentón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Joaquín! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Bitadio! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.